Desde ya comerciantes están ofertando una gran variedad de productos en Huigalpa Chontales a precios de mercado oriental en saludo a las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción. Lo valoro muy bien porque la realidad es que todos los años nos ha ido bien y este año va igual parece porque hemos empezado con un arranque bien bueno en lo que es el comercio. Hemos empezado bien gracias a Dios y esperamos que estos próximos días nos vaya súper mejor. Hemos los precios de mercado oriental, mantenemos siempre eso como que si fueran allá a Managua y ofrecemos un amplio surtido de mercadería en ropa usada, en ropa nueva, en zapatos. Es una fiesta que va a estar muy concurrida, bastante comercio, ya viene la hípica y hay mucha expectativa alrededor de la hípica que va a ser este domingo 11 y me parece que todo esto va a ser un éxito. Don Francisco García lleva siete años de viajar desde Managua para ofertar productos a precios accesibles al bolsillo de la población. Considera que las fiestas patronales en Huigalpa son de las mejores a nivel nacional. Fíjate que nosotros hemos andado por todos los departamentos, ha sido aquí la mejor venta ha sido la de Huigalpa. Los comerciantes están ubicados en el sector del parque central para que las familias hagan sus compras con seguridad. Con imágenes de Carlos Sequeira para Multinoticia les informó Judelis López.